Después Después De lo que sufrí Tu cariño fue Solo una quimera Hoy sé Que tu vida va Sin rumbo y sin fe Y es por tu egoísmo Yo vi La vida por ti Y hoy eres Sin mí La flor del abismo Yo vi La vida por ti Y hoy eres Sin mí La flor del abismo Ya ves Que hoy Va tu amor A la deriva Ya ves Que sin mí Que será Que será De tu vida Ya ves Ya ves Que sin mí Que será Que será Que será de tu vida Que será 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 De tu vida Nube gris Nube gris Bueno Jorge Yo quiero reconocer Y seguramente Ustedes también Hay que reconocer El apoyo fundamental De las voces A través del señor Carlos Olivera En la tercera voz Un aplauso Muchas gracias Muchas gracias Y al señor Augusto Morales Segunda guitarra Segunda voz Mi tío Mi tío Mi tío Mi tío Es porque Si voy Es porque Es porque Es porque Eres Te voy Para dejar Que san Mi tío Mi tío Es porque No hay Mi tío Si voy Se va Para dejar Que Es porque Eres Que seas muy feliz mientras yo busco olvido Y otra vez volveré a ser el errante trovador Que ven en busca del amor, del amor de una mujer Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión Vuelverá de su nación vivo sin luz Y otra vez volveré a ser el errante trovador Que ven en busca del amor, del amor de una mujer Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión Vuelverá de su nación vivo sin luz Y otra vez volveré a ser el errante trovador Que ven en busca del amor, del amor de una mujer Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión Vuelverá de su nación vivo sin luz Y otra vez volveré a ser el errante trovador Que ven en busca del amor, del amor de una mujer Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión Vuelverá de su nación vivo sin luz Vuelverá de su nación vivo sin luz Vuelverá de su nación vivo sin luz